muy buenas a todos cómo están hoy vamos a hacer un análisis que nos había quedado pendiente la minera Yamaha Gold como dijimos en el vídeo del análisis de la minera Barrick Gold vamos a combinar diferentes páginas web para realizar el análisis fundamental y a su vez el análisis técnico comenzamos entonces con la página de TradingView en esta página vamos a poder analizar tanto la parte fundamental como realizar nuestros gráficos en primer lugar como hacíamos en finbiz vamos a ver la información financiera tenemos una capitalización bursátil de 5 con 59 billones y una relación de deuda capital de 0 con 26 es una empresa que prácticamente no está endeudada es una empresa que paga dividendos los rendimientos de dividendos fueron por 1.22 y por acción de 0.03 para los que están operando desde el broker de invertir online si tienen cedar de Yamaha Gold en el día de ayer se depositaron los dividendos por los cedar que teníamos de Yamaha Gold si pasamos a la página de Investing podemos ver el gráfico donde están reflejados los últimos resultados desde el periodo de junio del 2019 hasta el periodo de junio del 2020 en los últimos resultados de junio del 2020 vemos que la empresa tenía una previsión de ingresos de 316 millones y alcanzó solamente los 303 aunque su BPA alcanzó los 0.07 y su previsión era de los 0.03 más abajo podemos ver que la última publicación de resultados va a ser el 29 de octubre del 2020 es el periodo que viene en septiembre del 2020 donde se espera un BPA de 0.09 con una previsión de ingresos de 479 millones si vamos a la página de Finbis podemos ver que tenemos un 56% de institucionales dentro de esta empresa con un volumen promedio en los tres meses de 17 millones y un volumen actual en el mercado que está abierto de 8 millones y pico por lo que tenemos un buen volumen de operación si nos vamos a la parte de declaraciones podemos ver que la empresa presentó ingresos por ventas en 2015 de 2.2 billones en 2016 2.37 billones 2017 2.34 billones 2018 2.33 billones y 2019 2.14 billones por ende es una empresa que está bastante estable y si recordamos los resultados que recién vimos en la página de investing vamos a ver que posiblemente en 2020 supere esos 2 billones veremos qué pasa con el próximo balance que se presenta el 29 de octubre pasando a analizar los ingresos netos vemos que la empresa tanto en 2015 como 2016 2017 2018 presentó ingresos netos negativos con la salvedad en 2019 que si fueron positivos y por 299 millones viendo el análisis fundamental podemos decir comparándola con otra minera como barrick gold que sus números no son tan alentadores como si lo son los de barrick gold igualmente son números aceptables y siempre tengamos en cuenta que es una acción que trata también de simular lo que es el precio de la onza del oro bien dicho esto entonces vamos a ver ahora el análisis técnico estando en una temporalidad de un gráfico de una semana podemos observar que la tendencia de venta aún no ha terminado por lo cual la corrección podría llegar a extenderse un poquito más si vemos las medias móviles tanto de 50 como de 200 vemos que tuvo lo que se llama un cruce dorado el 11 de mayo del 2020 un cruce dorado es cuando la media móvil de 50 periodos cruza en alza a la media móvil de 200 periodos esto nos indicaría una continuidad de una tendencia alcista si vemos lo que es la tendencia en este momento de yamaha gold podemos ver que la tendencia es alcista si trazamos una línea de tendencia podemos ver que sigue respetando y que la corrección se está apoyando hoy en día en esa línea de tendencia veremos entonces si la quiebra buscando la media móvil de 50 periodos o bien comienza nuevamente el impulso al alza si trazamos un retroceso de Fibonacci desde su punto mínimo de este impulso el 16 de marzo hasta su punto máximo del 3 de agosto podemos ver que actualmente está en el nivel del 0.23 de Fibonacci veremos si toma impulso hacia el alza o bien sigue retrocediendo un poco como dijimos anteriormente hasta el próximo nivel los 0.38 que ya había visitado el anterior 21 de septiembre igualmente esto es una temporalidad como les digo semanal es más para el largo plazo ahora bien si tomamos este impulso como una primera onda la del 28 de mayo hasta los máximos del 24 de febrero vamos a encontrar lo siguiente la onda b de corrección llegó hasta casi casi pasando el 0.79 por lo que podríamos decir como la tendencia de salsista que trazando una tendencia de Fibonacci ya sabiendo la onda y la onda b de este impulso que ésta sería una onda c por lo cual esta onda se como pueden ver no pudo llegar al 161.8 trazó los demás objetivos los pasó el precio cuando llegó al objetivo del 100% comenzó a lateralizar trató de volver a superar lo pasa pero no llega al nuevo objetivo por lo cual vuelve a buscar ese punto y vuelve a tratar de tomar impulso hacia el alza veremos como dijimos si seguirá corrigiendo un poco más o bien ya les alcanzará para llegar a esos 7 con 34 que estamos esperando hace mucho mucho tiempo analizando el dmi podemos ver que tenemos una de equis que está perdiendo fuerza está yendo a buscar la línea de los 25 puntos la línea del precio positiva también está cayendo trató de ir a buscar nuevamente la línea de los 25 pero volvió a caer y por el contrario el precio de venta está tomando impulso hacia arriba por lo que tampoco tenemos una señal de entrada de compra en este papel para los que están posicionados y aguantando la corrección será momento de seguir esperando un poquito más siempre de acuerdo a sus objetivos ya que la empresa tiene una tendencia alcista el rci presenta lo mismo salimos de las zonas de sobreventa para ir a buscar la línea de los 50 puntos veremos si la alcanza hoy por hoy está rondando los 56 puntos pero tampoco nos está marcando una salida del papel si nos vamos a un gráfico diario podemos ver que también la acción está haciendo esa corrección el parabolizar nos indican 90 y a su vez lo que es la media móvil de 50 está casi casi donde está fluctuando ahora el precio si utilizamos un sistema de medias móviles más del corto plazo una roja de cuatro periodos una amarilla que indique nueve periodos y una celeste que indique los 18 periodos podemos ver que la media de cuatro periodos cruzó hacia la baja por lo cual nos sigue marcando que la corrección va a seguir un poco más al momento de que haya confirmación tanto de las medias móviles hacia arriba cruzando la media de cuatro nuevamente la de nueve y la de 18 periodos un parabolizar que nos marque compra en lugar de venta y un DMI donde la de X empieza a tomar impulso hacia el alza nuevamente ya que ahora está prácticamente planchado ahí sí vamos a poder ver cuando haya estos cruces todas estas señales un posible momento de entrada si vemos un RCI también estamos viendo que está tratando de ir a buscar la zona de los 50 puntos aún no lo cumplió así que veremos qué es lo que va pasando con esta empresa pero por el momento no es una buena oportunidad de entrada por lo menos para los más conservadores que van a corto plazo para los que tienen CDRs hoy en día la acción de Yamaha Gol está cotizando los 1042 pesos hay un incremento muy importante de lo que es el contado con liquidación en un ratito voy a subir un vídeo muy cortito explicándolo espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle like y al botón de suscribirse si aún no lo están y nos estamos viendo en un rato con el análisis del dólar contado con liquidación un abrazo y buenas inversiones